La feria de innovación convocada por la Cámara de Comercio de Cartagena, con el respaldo de Colciencias, evidenció propuestas interesantes en materia gastronómica. Es así como la empresa Congelados Fara presentó su nuevo producto Humus, una pasta suave ideal para disfrutar sin temor a pecar, como lo explica su gerente Billy Fara. Con el Humus queremos ofrecer una crema esparcible, complementaria, orientada a la salud. Es una fuente de fibra, de proteína, de ácidos grasos esenciales y esto nos brinda la oportunidad de ayudar a esas personas que tienen un estilo de vida saludable, que quieren cuidarse y que quieren reemplazar las mantequillas, los quesocremas, los sueros, ese tipo de alimentos. ¿Cuándo va a estar este producto en el mercado? En aproximadamente un mes y medio se podrá obtener en supermercados como Carulla, Megatiendas, Olímpica, Jumbo. Así que va a estar a la mano, al alcance de todos los cartaneros y próximamente del resto de colombianos. ¿Usted se imagina la cantidad de empresas en el mundo que querrán tener este producto en sus manos? ¿Se ha imaginado esa lluvia de peticiones? Bueno, la verdad es que ya hemos visto que en muchos países se venden productos, sobre todo países desarrollados, pero en Colombia no lo tiene nadie en supermercados y por eso tenemos esa oportunidad de irrumpir con una oferta de un producto diferente y de un producto rico y sano al mismo tiempo. El hummus es una mezcla suave con un delicioso sabor, con una cantidad suficiente de fibras que contribuyen a la buena digestión. El producto estará en los supermercados del país en mes y medio y su lanzamiento en Cartagena contó con el apoyo de la Feria de Innovación de la Cámara de Comercio de Cartagena.